Voy a buscar una noche y hacer contigo un derroche en un nichito de paz Voy a robarle a la luna un pedacito de bruma ya sin poderte arropar Voy a darte las estrellas y con mi beso una huella en tu tierno corazón Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y mi amor Dejaré la puerta abierta para que las aves vengan y canten esta canción Voy a tenerte despierta siempre amada siempre alerta hasta perder la razón Voy a darte las estrellas y con mi beso una huella en tu tierno corazón Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte a sentir tu piel fresca quiero que estés aquí despierta y que recibas mi pasión y mi amor Si te llegaras a ir no creo que soportaría pasar las noches en vela esperando a que regresarías Si te llegaras a ir y nada vale me conformaría con solo recordarte al decirte que tu jamás me olvidarías Si te llegaras a ir después de lo que hemos vivido no tardaría en asfixiarme en los recuerdos que echas al olvido Si te llegaras a ir solo me quedan dos caminos volver a conquistarte o darme por vencido Si te llegaras a ir no creo que soportaría pasar las noches en vela esperando a que regresarías Si te llegaras a ir y nada vale me conformaría con solo recordarte al decirte que tu jamás me olvidarías Si te llegaras a ir no creo que soportaría pasar las noches en vela esperando a que regresarías Si te llegaras a ir y nada vale me conformaría con solo recordarte al decirte que tu jamás me olvidarías Si te llegaras a ir no creo que soportaría si te llegaras a ir me moriría y no viviría si te llegaras a ir Mi vida no tendría sentido si te llegaras a ir sin tu amor yo me siento perdido ¿Cómo olvidarte si hasta hace poco solía verte? Y no dejabas de sorprenderme con tu sonrisa con tu mirada y esa dulzura y esa manera de hablarme Y la ternura envidiable con la que tu me tratabas ¿Cómo olvidarte si eras el amor de mi vida? Mi prenda amada, mi consentida, con quien vivía, con quien soñaba ¿Cómo olvidarte si mi cama compartías y que siempre me decías que era a mí a quien amabas? No me avergüezo por eso grande que por ti siento No voy a darle la espalda a la voz del corazón Si nada vale más que nuestro propio sentimiento Y así la vida nos paga con la misma intención ¿Cómo olvidarte si eres mi amor? ¿Cómo olvidarte si eras el amor de mi vida? Mi prenda amada, mi consentida, con quien vivía, con quien soñaba ¿Cómo olvidarte si mi cama compartías y que siempre me decías que era a mí a quien amabas? No me avergüezo por eso grande que por ti siento No voy a darle la espalda a la voz del corazón Si nada vale más que nuestro propio sentimiento Y así la vida nos paga con la misma intención ¿Cómo olvidarte si eres mi amor? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Son dos recuerdos que me llenan de alegría ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si no estás conmigo hoy no hay luna llena, no hay sol No ¡Esto es un día! ¡Un día sé! ¡Te compá man! Hoy voy a llevar esta canción que hice con el corazón A una estación de radio y de televisión Para que tú la escuches y capaz que yo Te regale el alma y la luna llena Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró Sueño contigo, hablo contigo mi amor Hablo dormido de ti, de ti Sueño contigo, sé que ahora vivo por ti Es el duro por tu pensión, es el aroma de tu cuerpo Es el aroma de tu cintura que inspira locura Es el otro de los que quieres, tu sol es la que puedes Es el aroma de la vida, el alma y también la mente Hoy quiero cantar para que me recuerdes en tu soledad Para que no me olvides y me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pequeño Yo quiero hacer lo mismo que tú por mí Voy a amarte, voy a hacerte feliz Soy bello contigo, toda la noche contigo Hablo dormido de ti, hablo dormido de ti Soy bello contigo, 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 contigo Sé que ahora vivo por ti Es el duro por tu pensión, es el aroma de tu cuerpo Es el aroma de tu cintura que inspira locura Es el aroma de tu cintura que inspira locura Es el aroma de tu querer, tu sol es la que puedes Es el aroma de la vida, el alma y también la mente Y de Colombia Cabas, conté compadre Soy bello contigo Que al despertar te besaré Hablo dormido de ti Repito tu nombre y mis sueños otra vez Soy bello contigo Soy bello contigo Sé que ahora vivo por ti Llévame al espacio con tus besos Déjame sentir un poco de eso Que aquí todos los mortales llamamos amor Tan loco me tienen los deseos Que cuando me tocas me confieso Todo mi cuerpo se llena de tu amor Porque tú eres el amor de mis sueños Y mi mundo pequeño que se llena Solo por tu amor Son tus caricias Mi más tierna delicia Como un juego me embrugas y me rices Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Toma de mí todo lo que quieras Que por ti yo doy la vida entera De eso y todo soy capaz Solo por tu amor Tu carita linda Tu mirada Tu sonrisa tan iluminada Me tiene cautivo Y yo doy la vida entera Te huye solo por tu amor Porque tú eres El amor de mis sueños Y mi mundo pequeño que se llena Solo por tu amor Son tus caricias Mi más tierna delicia Como huevo me embrugas y me pisas Solo por tu amor Por tu amor, amor, por tu amor, por tu amor Tú eres mi amor infinito, el más grande, el más bonito que llevo en el corazón Mi fuente, mi fuente de inspiración, por quien vivo, por quien sueño, por quien creo Grande y a la vez pequeño, que llena mi corazón Ay amor, amor, por tu amor Me enamoré cuando era niño, susurraba con amigos En mis sueños la veía, compañera de mis días Era mi mejor amiga, una magia presentía Sus palabras son la vida, que mi cuerpo necesita Cuando hablamos del amor, no entendía mi querer Que yo seré el hombre que arrojarás corazón Me enamoré Me enamoré de aquella niña, con sus cuentos y poesías Recordando la banquita, que una lágrima escondía Era mi mejor amiga, una magia presentía Sus palabras son la vida, que mi cuerpo necesita Cuando hablamos del amor, no entendía mi querer Que yo seré el hombre que arrojarás corazón Me enamoré de ese niño, desde niño lo quería Me enamoré, mi corazón lo sabía Me enamoré, intentando día a día Me enamoré, decirte lo que sentía Hoy en el tiempo de ti, me enamoré Hoy en el tiempo de ti me enamoré La zamanda de ese niño lo sabía Contigo a mi lado he conseguido el querer Que yo nunca encontré en otra mujer Hoy en el tiempo de ti siempre estaré Y te juro que concipro en este día Que linda y que bella presión como una estrella Me enamoré y yo de ti me enamoré A ustedes me voy a contarles las cosas que a mi me pasan Para salir de mi casa si quiero ir a bailar Primero no tengo llave de la puerta principal Y cuando llego muy tarde me la tengo que ingeniar Empiezo a buscar la forma de como volver a entrar Así es mi odisea señores y se las voy a contar Si dejo la puerta abierta Llamame la traca Si lo hago por la ventana Llamame la traca Lo intento por el garaje Llamame la traca Ay Dios mío que problema ¿Qué me parece señores? Lo que acabo de contar Yo siempre termino afuera sin nunca poder entrar Primero no tengo llave de la puerta principal Y cuando llego muy tarde me la tengo que ingeniar De verdad que es un gran problema que no puedo controlar Así es mi odisea señores y se las vuelvo a contar Si dejo la puerta abierta Llamame la traca Si lo hago por la ventana Llamame la traca Lo intento por el garaje Llamame la traca Ay espuma Que problema men Pila que llevo el maíz Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Siempre con mentira Siempre con mentira Mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Que engañas a los hombres ¡Mentira! 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 Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me quiere, me quiere mentirosa Me quiere mentirosa ¡Mentirosa! Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa You are so pretty Pero eres mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Can you tell me something in my damn thing Mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere mentirosa Yres muy bonita Entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú te fuiste, no te dio pena Ahora yo sufro esa condena Ahora yo sufro esa condena Abusadora Me tomó por sorpresa Lo que hiciste conmigo You made a fool of me You're killing me something Por futuro que sea Dios Abusadora I don't want to say you're getting more Getting more, no, 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 no Abusadora Ahora tú quieres volver Abusadora You're killing me Get out of here Abusadora Ya no te quiero ni ver Abusadora Vente ahora Here to go Come on Ve la que tengo en vain Aquí ves Abusadora I want you to go No go And freak out Esa negra me tiene trastornado Lo que hice en mi corazón ¿Y ahora qué se puede usar conmigo? ¿Diestruido me dejaste? You turned to peace And broken hearted Abusadora Me abandonaste Ahora vienes con esa Y a mí no me interesa No quiero nada contigo Después que te lo di todo Y me dejaste muy solo Mi corazón está roto 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 Piensa Me crees toda una ilusión No te das cuenta corazón Lo que te dice mi canción Siente Que te quiero confesar Con la mirada y sin hablar No lo puedes imaginar Dame una sonrisa Que me llene de ilusión Hazme sentir que esta noche Soy la reina de tu amor Róbame un beso Libera toda esta pasión Bailemos muy juntitos Sin parar hasta que salga el sol Para quedarte Grabado siempre En esta dulce historia de amor Róbame un beso Róbame un beso Corazón Que yo quiero que siente esta noche La reina de mi amor Róbame un beso Corazón Porque quiero ser tuya esta noche Llegas Me tomas de la mano Y me pongo a temblar Sé que recibes La señal del corazón Siento Que te acelero Sin control Sé que compartes la emoción Cuando te canto mi canción Dame Una sonrisa Que me llene de ilusión Hazme sentir Que esta noche Soy la reina De tu amor Róbame un beso Libera toda esta pasión Bailemos muy juntitos Sin parar Hasta que salga el sol Para quedarte Grabado siempre En esta dulce historia de amor Róbame un beso Corazón Porque quiero que siente esta noche La reina de mi amor Róbame un beso Corazón Porque quiero ser tuya esta noche Róbame un beso Corazón Porque quiero que siente esta noche La reina de mi amor Róbame un beso Corazón Porque quiero ser tuya esta noche Ay que felicidad fue volver a verte Parecías un ángel entre la gente Más hermosa que nunca te caminabas Y en tus ojitos dos estrellas brillaban Tengo que confesarte que no he podido Recuperar mi vida te necesito Vives en cada uno de mis latidos Y a pesar de los años yo no te olvido En el corazón Guarden mis sentimientos por ti Nunca imaginé Que el destino iba a acercarte hasta mi Dentro del pecho Dentro del pecho llego escrito Tu nombre yo daría lo que no tengo Para que vuelvas Dentro del pecho se ilumina Y al dar con tu beso se apagaría todas mis penas Ay 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 Tu imagen fue el consuelo para mi alma Sé que renacerías y me abrazarás Alegrarías mi vida si te quedas En el corazón guardo el mismo sentimiento por ti Nunca imaginé que el espíritu iba a acercarte ante a mí Dentro del pecho llego escrito tu nombre Yo daría lo que no tengo para que vuelvas Dentro del pecho yo te sigo Esperando solo vivo con la ilusión que aún me quieras Es que te voy a amar Siempre hablamos de nuevo Por tu amor me desespero Y vivir sin tu cariño Me está matando Dentro del pecho llego escrito Tu nombre yo daría lo que no tengo Para que vuelvas Dentro del pecho yo te sigo Esperando solo vivo con la ilusión Que aún me quieras Amor chiquitico que se convierte en gigante Poquito a poquito se hará una montaña grande Que no nos tumbe una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Amor chiquitico que se convierte en gigante Poquito a poquito se hará una montaña grande Que no nos tumbe una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Poquito a poquito se llega lejos con nuestro amor Poquito a poquito te di mi vida y mi corazón Poquito a poquito se han hecho cosas que nadie se imaginaría Poquito a poquito junto a los dos quien lo diría Poquito a poquito te quiero mucho vida mía Amor chiquitico con nuestras tiernas caricias Poquito a poquito amar se pierde de vista Quedará Quedará chiquitico el cielo Quedará chiquitico con nuestro amor Poquito a poquito Poquito a poquito junto a los dos quien lo diría Poquito a poquito quiero mucho vida mía Amor chiquitico Amor chiquitico Ay gotita gota te doy todo mi corazón Amor chiquitico Amor chiquitico chiquito el mundo cuando estamos solos Amor chiquitico Dame de tus labios un beso chiquito mi amor Amor chiquitico Amor chiquitico Tengo yo guardado Amor chiquitico De mis pensamientos Amor chiquitico Amor chiquitico Cajas de ilusiones Amor chiquitico Prisas y recuerdos Amor chiquitico Tengo el corazón acelerado por tus ojos Que a mí me vuelve loco tu boca Tu cintura y me lleva a la luna Que hace apenas tres semanas cuatro días Es muy poco casi nada se diría Me parece Me parece verte en hojas de otoño y ese invierno Todavía Que es tan fácil hoy sentir melancolía Abogar por mi experiencia es bobería Y es que al verte me duele la esperanza y la alegría Todavía Todavía Si fue tu llanto una canción de despedida Y tú empezó una reacción de cobardía Solo te pido que me llames algún día Y ese día Se pondrá de fiesta el corazón Sé que herirte fue un error Yo no quería Te juro que esa noche Yo anhelé tu compañía Pero a veces Las cosas no son lo que parecen Y eso me entristece Sé que ya no has decidido Y entro en trase Solo me queda el olvido de tu parte Pero al menos Es habré satisfecho Al recordarte O al pensarte Si fue tu llanto una canción de despedida Y mi torpeza una reacción de cobardía Solo te pido que me llames algún día Y ese día Se pondrá de fiesta el corazón Tres semanas, cuatro días, noche y de día Yo quiero verte otra vez Sentir tu piel florecer Tres semanas, cuatro días, noche y de día Se me baila el aliento Si no estás conmigo Tres semanas, cuatro días, noche y de día Quiero ver en tu interior Calentario de tu amor Tres semanas, cuatro días, noche y de día Y es que yo quiero darte risa y ternura Pa' ese corazón Tres semanas, cuatro días, noche y de día ¡Sí, Kumbay! Entiendo que soy un malcriado y es que estoy enamorado Dime tú qué puedo hacer Si quiero tenerte aquí a mi lado Vivir de los encantos que me hicieron renacer De tus ganas y en sueños encantados Es por eso que me tiene hipnotizado Si te necesito, si me siento solito Ven y dame un besito, solo dame un besito Si mi amor está herido o un poco confundido Ven y dame un besito, solo dame un besito Es que te quiero, te ha mirado Moreguita de mi corazón Con tu besito, soy un esclavo Amarrado a tu sentado Si tú me has hecho mi corazón Es que no hay nadie que me quiera como tú No puedo separarme de ti De tus ganas y en sueños encantados Es por eso que me tiene hipnotizado Si te necesito, si me siento solito Ven y dame un besito, solo dame un besito Si mi amor está herido o un poco confundido Ven y dame un besito, solo dame un besito Si tú me quieres, si tú me amas Y la paciencia no se te acaba Si por las noches me desespero Me disculpas si es que yo te quiero Si tú me quieres, si tú me amas Y la paciencia no se te acaba Me repito, aquí te espero Dame un besito y llévame al cielo Si te necesito, si me siento solito Ven y dame un besito, solo dame un besito Si mi amor está herido o un poco confundido Ven y dame un besito, solo dame un besito Si tú me quieres, si tú me amas Y la paciencia no se te acaba Si por las noches me desespero Me disculpas si es que yo te quiero Si tú me quieres, si tú me amas Y la paciencia no se te acaba Ven rapidito, aquí te espero Dame un besito y llévame al cielo Y pensabas que no te volvería a ver Te equivocabas otra vez Yo navegué los siete mares En un barco de papel Pero de pronto te encontré Ibas bajando del Edén Para reinventar en mis cenizas Otro amor con otra piel Yo tuve miedo de perder Yo tuve ganas de volver Pero me erice en la batalla Rechazando mi querer Si me aceptaras esta vez Quizás te puedas convencer Que de la trampa de mi alma No vas a querer correr Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Hoy trabajo duro en una fórmula Que me convierte en chicle bomba Para ir más pegadito que en tu sombra Donde vayas siempre iré Se recorrí al planeta entero Bendigo he sido de tus besos Y aunque me muere en el intento Los salones se los pisaré Allí expo ya contraté A culma cul ya le pagué Persiguen hoy la dulce estela Del olor que da tu piel Si me aceptaras esta vez Quizás te puedas convencer Que de la trampa de mi alma No vas a querer correr Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Muy bien Mira que yo el maíz No te compás Déjate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Una fiesta linda Dejate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Para alzar contigo Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Dejate querer Que por donde paseis Que esta te voy a hacer Yo haré que el corazón En busca de tu amor Recoja el mar y el vino Que hay en tu razón Yo haré mi libertad No antes de soñar Que un ángel con latidos Recoja ya mi andar Y te haré Y te haré mi mar y posa Mi luz Yo te haré Rosé en domingos Y sabes tu Por romper en pedacitos Mi voz Yo haré Yo haré Que el vendaval Que corre por mi alma Te moré Con tus besos Mi tiempo Y mi verdad Yo haré Que el corazón Que hay en tu razón Reviva ya En tus sueños Mi voz Y mi canción Y te haré Mi mar y posa Mi luz Yo te haré Rosé en domingos Y sabes tu Como romper en pedacitos Mi voz Y como olvidar De nuevo al mar Como dejar De suspirar Como olvidar el mar Ver las flores de tu cuerpo No brillen más Hacia el sol Hacia el sol Y te haré Mi mar y posa Mi luz Yo te haré Rosé en domingos Y sabes tu Por romper en pedacitos Mi voz Y te haré Mi mar y posa Mi luz Yo te haré Rosé en domingos Y sabes tu Por romper en pedacitos Mi voz El amor Y te haré Y te haré Mi voz Por romper en pedacitos Y te haré Por romper en pedacitos Yo no cambio el mundo entero por la magia de tus besos No cambio lunas de plata porque estés aquí en mi cama Yo quiero ganarme lo que guardas en tu pecho Ay, es que así serás tú mi niña, dalo por hecho Yo quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero estar contigo hasta que tu alma me pertenezca Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero ser el hombre que desnude tus secretos Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero regalarte los hijos que merecemos ¡Weepa! Yo no cambio joyas ni planetas por tus ojos que me queman No quiero probar agua bendita, quiero que seas mía, solo mía Yo quiero ganarme lo que guardas en tu pecho Es que así serás tú mi niña, dalo por hecho Yo quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero estar contigo hasta que amanezca Y que me abras la puerta Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero ser el hombre que desnude tus secretos Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero regalarte los hijos que merecemos Contigo quiero dibujar Contigo quiero dibujar Un libro lleno de recuerdos De presentes ocupados, de futuro apasionado Porque tú me gustas, ay, me gustas Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero ser el hombre que desnude tus secretos Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero regalarte los hijos que merecemos Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero ser el hombre que desnude tus secretos Porque tú me gustas, ay, me gustas Porque tú me gustas, ay, me gustas Quiero regalarte los hijos que merecemos Dime si no sientes lo que te deseas Quiero regalarte los hijos que merecemos Y no me gustas, ay, me gustas Quiero regalarte los hijos que merecemos Dime si no sientes lo que te deseas Que un día, que lleno de besos y alegría, dime que no estoy ahí, en tu corazón. Dime si esto no es igual que antes, que no te emociona que te cante, dime como regresarte a ver este amor, y es que mientras viva intentaré descubrir que fue del amor, que rumbo tomó, ofendime que ser, ofendímelo. Si ya no está el mismo cielo, que hasta septiembre en primer, te puso en mi corazón, vendímelo. Si no te duele perderme, porque prefiero la muerte antes que tu desayuno. Dime si lo oyes cada mañana, como un ruiseñor en tu ventana, va entonando notas que yo escribí por ti. Dime si en verdad no lo comprendes, que tu corazón sabe que mientes, cuando dices no sentir lo mismo que yo. Y es que mientras viva intentaré descubrir que fue del amor, que rumbo tomó, ven dime que hacer. Ven dímelo. Si ya no está el mismo cielo, que hasta septiembre en primer, te puso en mi corazón. Ven dímelo. Si no te duele perderme, porque prefiero la muerte antes que tu desamor. Ven dímelo. Si ya no está el mismo cielo, que hasta septiembre en primer, te puso en mi corazón. Ven dímelo. Si no te duele perderme, porque prefiero la muerte antes que tu desamor. Ven dímelo. Ven dímelo. Ven dímelo. Ven dímelo. Ven dímelo. Ven dímelo. ¡Gracias!